Tuve una pena buena y aun los labios de ella vuelan En el control de los sueños que me quedan Como los pájaros de un cielo en acuarela Vuelan y en la ventana el brazo apoya la cabeza Y en el tejado un gato juega con estrellas Que el alma pinta con sus dedos de princesa Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Pena se encoge de hombros mi camisa entre las pechas Cuando la miré para verme en el camino Quizás aun la lleve puesta Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Y cuando brilla el sol Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y cuando brilla el sol Y cuando brilla el sol Y cuando brilla el sol